Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo les agradezco mucho a la sociedad en general, a los medios de comunicación, que han estado muy atentos todos los días en la rueda de prensa, y muchas gracias al doctor Gerardo Álvarez por estar como bien quedamos en trabajar todos los días para informar a la sociedad a través de los medios de comunicación. Gracias por ese esfuerzo que hacen todos. El día de hoy se confirmó el quinto caso COVID-19 en Sonora. Es una mujer de 45 años, originaria de Ciudad Obregón, derechohabiente del INSS, es estilista y ya estamos trabajando con los cuatro contactos intradomiciliarios para ver cuál fue el proceder durante el contacto con esta mujer estilista. Esta mujer, el 11 de marzo, viajó a Madrid, visitó Dubái, estuvo cuatro días por ahí y finalmente viajó de Tijuana a Ciudad Obregón. La paciente fue detectada en un filtro que se tiene en el aeropuerto internacional de Ciudad Obregón. Ya ayer, más bien a horas tempranas del día de hoy, resultó positivo a COVID-19. Esta paciente se encuentra totalmente en aislamiento domiciliario desde su retorno y a sus contactos también. Quiero informarles además que se han estudiado ya a la fecha 62 casos sospechosos, 45 de ellos fueron descartados por el laboratorio, 12 muestras en proceso y los 5 casos confirmados. Queremos hacer mucho hincapié en que nos esperemos a las confirmaciones de la Secretaría de Salud. Por ahí el domingo se hablaba de una joven con un caso positivo, no era positivo. Los únicos casos confirmados que tenemos son los 5 que hasta hoy ha informado la Secretaría de Salud y mucho les agradecemos que esperen a las notificaciones oficiales. No nos tardamos en de inmediato salir a informarles con mucho gusto. Quererles comentar y que le quede muy clara a la sociedad civil que todas las medidas, todas las medidas que se han implementado van con el objetivo único de preservar la vida y de preservar la salud. Por eso queremos recomendar, obligar, decir, rogar que se queden en su casa y que es la mejor manera de poder mitigar que se prolifere el virus. Por favor, medios de comunicación, sociedad en general, quédense en su casa para poder mitigar la proliferación del virus. Todas las decisiones que se están tomando por el Consejo Estatal de Salud, que por cierto hace unos momentos sesionamos y como lo estuvimos informando de manera permanente, con los responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el ISTEZON, con el ISTE, con SEDENA y el propio personal de la Secretaría de Salud. A sus órdenes, para preguntas y respuestas. Secretario. La primera pregunta es de mi colega Arán Rubio, de Unirradio. Sobre los ventiladores o respiradores, ¿cuántos existen en los hospitales de Sonora? ¿Cómo funcionan y para qué sirven? Se solicitó al INSABI proporcionar más, ¿cuántos se requieren y qué respuesta han obtenido? Yo te comento, y con mucho gusto porque ha sido un tema muy recurrente, tenemos 356 ventiladores, en este caso que se les llama también respiradores artificiales, 356 en los hospitales públicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta en funcionamiento con cerca de 172 ventiladores, la Secretaría de Salud, 130 ventiladores, ISTEZON, 16 ventiladores, ISTE 36 y SEDENA 2. Tenemos actualmente, en todos los hospitales públicos, 356 ventiladores, pero también se está trabajando en la adquisición de más ventiladores y parte de lo que se comenta y de lo que se platica en coordinación con todos los representantes del Consejo Estatal de Salud, en ayudar, promover la adquisición de más ventiladores, ventiladores, monitores y oxímetros para un mejor funcionamiento, tanto en el caso de hospitalización de pacientes y en el caso de hospitalización en terapia intensiva de los mismos. ¿Le queda? Sí, la que sigue, doctor, digo, secretario. ¿Qué hacer cuando se regresa a casa? Si nos pueden mencionar algunas medidas preventivas sobre al momento de las personas que estamos yendo a algunos sitios de empleo o distintas actividades, ¿qué hacer al regresar a casa, por favor? Sí, por supuesto, en este momento enfatizamos la importancia de las medidas preventivas. En este caso, sí, es importante que entendamos que aún en Sonora estamos transitando, dijimos con rapidez hacia la fase 2, pero todavía nos encontramos en la fase 1. Y el día de ayer pedíamos que la gente que regresa de otras ciudades, incluso del país, o por supuesto, con mayor razón, las del extranjero, que permanezcan en aislamiento domiciliario. Nosotros que vamos a ir a trabajar, que vamos a regresar a nuestras casas, es importante que apliquemos la, incluso dentro de nuestros hogares y en la medida de nuestras posibilidades, de aplicar la distancia, la sana distancia, lo que sea empleado a nivel nacional, inmediatamente mantenernos a metro y medio. Ayer les decía yo que solamente o es más la probabilidad de infectarnos si estamos a menos de metro y medio y estamos más de dos horas en contacto estrecho. Entonces, cuando regresemos de nuestras casas, lo primero que tenemos es que lavarnos las manos con agua y jabón, eso es fundamental. Y aplicar la sana distancia, evidentemente, ante cualquier mecanismo respiratorio, como estornudos, hablar fuerte, toser, incluso aunque no tengamos síntomas respiratorios, en este momento sí es conveniente que la gente, que por necesidad, esté saliendo a trabajar, debe usar un cubrebocas al regresar a su hogar. Eso es muy importante. Y la otra, que la presencia de síntomas respiratorios, por supuesto, acudan a su unidad médica para que sean revisados y valorado la posibilidad de sospecha de la enfermedad. Entonces, extremar las medidas higiénicas, el distanciamiento de nuestros seres queridos, no besos, no abrazos, en este momento es importante. Insisto, la cercanía es algo que facilita la transmisión del virus. ¿El cambio de ropa y calzado sería exagerado? El cambio de ropa, sí, lo que se ha estudiado, lo que se ha identificado es que el virus puede sobrevivir en algunas superficies, pero no en la ropa, ni en los zapatos. Como medida, digamos, higiénica general, algunas sociedades usan que al regresar de la calle se quitan los zapatos. No sería necesario, pero tampoco es una medida que sobre, ¿me estoy explicando? O sea, pueden hacerlo especialmente si andan por las calles. No se sabe, muchachos, y esto es importante para que la comunidad no tenga un mensaje inapropiado. No se sabe que pueda sobrevivir en la tierra, que sería, o en el piso, para que el caminar no sea una situación que nos alarme. Sí se sabe que hay ciertas superficies que facilitan o favorecen la viabilidad del virus, pero no es la ropa ni el zapato. Pero, sin embargo, no está mal, no sobra que se hagan estas medidas. Pero tampoco es que por el contacto con ropa vayamos a estar infectados. Sobre el audio que circuló el día de ayer, sobre una supuesta reunión con empresarios del sector salud, ¿qué nos puede decir? ¿Fue real? ¿Fue falsa? El audio. Un audio que circuló a través de WhatsApp, principalmente. ¿Qué decía el audio, perdón? Decía que, quiere escucharlo, decía que, no me acuerdo qué decía, pero discúlpenme. ¿Qué decía usted? Es que no es mi pregunta, ¿eh? Yo lo escuché yo, se lo puedo poner si lo quiere escuchar. Ok, ok, ok. Decía que iban a hacer muchas medidas mucho más restrictivas. Sí, difícilmente podemos estar tan atentos al tema de las redes sociales, con todo lo que nos trae estudiando el doctor Álvarez a todos. Muchas gracias, doctor. Sí, comentarles que desde el miércoles de la semana pasada, jueves, viernes, sábado, domingo, y todo el día de ayer, hemos estado platicando, informando, ampliando y respondiendo todas las dudas que ha tenido el sector productivo. Hemos trabajado por instrucciones de la gobernadora Pavlovich, el que estemos muy juntos, tanto el secretario Horacio Valenzuela, el secretario Vidal, y atender a los sectores productivos, al sector económico, al sector laboral, en el tema de los sindicatos, hemos dedicado mucho de nuestro tiempo platicándoles, informándoles y sobre todo, qué medidas los cercos sanitarios que se deben intensificar y informarles también. Ahorita alguien por ahí comentaba el tema de los 356 ventiladores. Estamos platicando con muchos de los patrones y haciendo grandes diferencias con Italia, que Italia presenta un escenario muy complicado a la fecha, por las pocas medidas que tomó. Italia invierte o gasta cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Nosotros, cerca del 4%, la mitad del Producto Interno Bruto en México. Y si los hospitales de Italia están totalmente saturados, estamos sensibilizando a los patrones de la capacidad hospitalaria y de los probables escenarios. En este caso, el gobierno federal y Linsabin te habla de un porcentaje de ataque, de la gente que pudiera quedar contagiada, de un punto 2%, y estamos trabajando nosotros con escenarios hasta de 1% de probables contagios que pudieran sufrir los sonorenses. Hasta un 3% hemos estado trabajando. Y es por eso, las pláticas con los patrones, con el sector productivo y con la sociedad en general, que la única manera de mitigar, por el tema de hospitales, por el tema de las unidades de cuidados intensivos, y por eso hemos sido muy drásticos y muy enfáticos en que la mejor medida para mitigar esto es quédate en tu casa. Todo está estudiado, en todo se ha trabajado, hemos adelantado escenarios graves, escenarios complicados, escenarios conservadores también, y la mejor medida para poder contener, para poder mitigar esta proliferación de este virus, es quedándose en casa. Secretario, el próximo sábado viene el presidente de México a inaugurar un estadio de béisbol, podría haber un meeting, si bien es el gobierno federal, es un tema político, al final de cuentas los problemas en una posibilidad de contagio, pegado a la frontera, donde Arizona tiene cualquier decenas de casos, ¿cómo van a actuar en este caso? ¿Van a tomar ustedes medidas preventivas alrededor? ¿Se va a permitir un meeting en el que haya más de mil personas, cuando al resto de la sociedad no se nos está permitiendo? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Amenaza convenir también el viernes santo, el 10 de abril, si mal no recuerdo? Ellos, el gobierno federal, y nosotros tenemos una excelente coordinación con ellos, y estamos muy atentos a todo lo que nos, a todo lo que nos comparte, es una muy buena coordinación. Ellos, el día 2, anunciaron que entra el país en fase 2. Yo quisiera creer que después de anunciar esta fase 2, hoy en la mañana, habrá alguna reconsideración con el tema de estas giras. Yo creo que esperemos mejor noticias, y esperemos que ahora que se entró a la fase 2, seguramente, sin yo conocer exactamente las decisiones sobre todo ese nivel, creemos nosotros que pudiera haber una reconsideración. Sonora se encuentra ya en fase 2, se cuenta con los reactivos necesarios para atender una fase 2, y en ese sentido también, si nos puede explicar un poco qué implica la fase 2, y sobre esta curva epidemiológica, tan que tanto se ha sonado, doctor, si nos puede explicar un poco al respecto. Bueno, la fase 2, como hemos informado a la comunidad, implica que ya no solamente hay casos importados que vienen de otras regiones del mundo, sino que ya entre personas que no salieron del país o incluso de su ciudad, el virus empieza a transmitirse localmente. Eso es la fase 2. En términos epidemiológicos, lo hemos compartido con toda la sociedad, implica que habrá ya brotes, quiere decir, varios casos asociados, que no hayan salido a la comunidad, no hayan salido de la comunidad en diferentes partes del país. Esa fase 2 supone que habrá ya cientos de casos en diferentes lugares del país. Eso es en términos de la curva epidémica. Por supuesto que en tanto más casos haya, la posibilidad de transmitirse entre las personas es mucho mayor. Este virus ha mostrado una gran capacidad de replicarse y de cambiar sus conductas para hacerse más eficiente en la transmisión. Entonces, eso es en términos técnicos, ¿qué implica la fase 2? Ahora, ¿qué medidas preventivas hay que aplicar en la fase 2? Deben ser más estrictas y cada país, he dicho que ha aplicado de forma diferente. La estrategia se llama estrategia de mitigación de la movilidad poblacional, conservando para las sociedades solamente aquellas actividades esenciales, trabajos esenciales, algo que se requiere y es vital. Y decíamos, salud, alimentos, dentro de los alimentos los realmente básicos. O sea, entendamos que la industria alimentaria tiene un sinfín de productos, pero no todos son esenciales. Y eso es lo que las sociedades han estado definiendo, dotación de combustible, servicios básicos, recolección de basura, esos son los elementos que en este momento, en la etapa 2, se han recomendado en diversas partes del mundo. Una tercera etapa que es la epidémica, implica ya otra serie de medidas que son francamente extremas, pero que ayer les comentaba, son las únicas medidas que solventan el problema. En esta fase 2, también es posible que sean más estrictas las medidas para que los sujetos que estén infectados y sus convivientes, sus contactos, permanezcan dentro de sus casas. Ya decía yo ayer, si esa persona, como lo han hecho los últimos casos, permanece en su domicilio, se corta la cadena de transmisión. Es importante ayer, ustedes escucharon, ya hoy el presidente dijo que estamos en la fase 2, porque ya se encontró que al menos hay un porcentaje de los pacientes que no tienen ningún antecedente de viaje, de los 367 casos que ya hay en el país. Y si ustedes han ido analizando, que yo sé que sí lo hacen, vean cómo va exponenciándose el volumen de casos que se confirma, porque hay una mayor capacidad de contagio. Entonces, excepto Tlaxcala, ya 31 estados del país tienen casos. Ya es una diseminación nacional. Entonces, ayer mismo también se confirmaron dos defunciones nuevas. Entonces, ya el país tiene cuatro defunciones y 367 casos. Muy importante también, para que nos cuidemos y la población más vulnerable acuda a solicitar atención médica y de forma preventiva lo hemos dicho. Si nuestro papá, nuestro tío, nuestro abuelito tiene diabetes, es hipertenso, cuidémoslo. No lo abracemos, no lo besemos, expliquémosle por qué razón. No le dejemos a cuidar a nuestros hijos. Busquemos estrategias, ¿por qué? Hasta el momento, como ustedes saben, 80% de los casos han sido clasificados como casos leves. Pero las cuatro defunciones, todas han ocurrido en varones que tienen factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión. Esa población es de alto riesgo. Entonces, creo que esa es la situación. Solo faltó los reactivos. Ah, los reactivos. Miren, los reactivos, para las fase uno, que es lo que hemos trabajado, hemos tenido suficiencia. Hace un par de días decía que la gobernadora y el secretario habían hecho ya gestiones muy intensas y que habían sido positivas. Entre el día de hoy y mañana, llega otra cantidad de reactivos de la federación para poder tener un mayor volumen de respuesta, capacidad de respuesta en el laboratorio estatal de salud pública. Pero voy a insistir que Sonora no está solamente dependiendo de lo que la federación ha hecho. Se han buscado estrategias para adquirir insumos por otras partes. Pero también ayer les anunciaba que estamos con la academia ya trabajando. Y hoy tengo noticias buenas, que yo creo que la academia ha respondido con rapidez y hemos sostenido reuniones a lo largo del día de ayer y hoy para que la Universidad de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el SIAD, y ahora el CIPNOR, el Centro de Administraciones Biológicas del Noroeste, ponen a su disposición sus equipos, su personal, para que ampliemos la capacidad de respuesta del Estado de Sonora. Entonces, creo que esto es importante, estamos trabajando con intensidad. Para la fase uno ha sido suficiente, hemos detectado los casos, pero es importante, yo decía que pensemos que la prueba de laboratorio no es la única estrategia de búsqueda. Estamos muy conscientes de la importancia del tener el reactivo. Y insisto, hoy tenemos para este día, tenemos reactivo y el laboratorio está trabajando. Y mañana, probablemente entre hoy y mañana, por ser la promesa de la federación, llegará una cantidad importante de reactivo para tener más. Pero además, insisto, ya tenemos convenios, estamos trabajando rápidamente con estas instituciones académicas y nos prestarán sus equipos para hacer los estudios, pondrán reactivo, prestarán recursos humanos para que los sonorenses y las sonorensas tengan la posibilidad de que sus muestras puedan ser estudiadas allí. Entonces, eso es importante que también la comunidad lo sepa. No estamos solamente esperando a que la federación nos apoye. Aquí, con la instrucción de la gobernadora, estamos trabajando. Ya las academias están dispuestas a apoyarnos y seguramente en los próximos días tendremos una capacidad de respuesta mayor. ¿Se nos puede dar el número? ¿Número de qué? De reactivo. ¿Que van a llegar? Que tienen y que van a llegar. Que tenemos, hoy tenemos para 35 pacientes. Y que van a llegar, van a ser 1.500 pruebas entre hoy y mañana, lo cual implica que podríamos hacer hasta 700 pacientes. Eso es lo que vamos a tener en los próximos días. Entre hoy y mañana llegará. La última pregunta. Ayer hablaron sobre el cuarto caso en Guaymas y la actitud responsable que había asumido el paciente y su familia. Pero la gente que venía con él en el avión, ya que se comentó que venía sintomático desde Madrid. ¿Y qué pasó con la gente que venía en el avión? ¿Se le ha dado algún tipo de seguimiento epidemiológico? Sí, exactamente. Ayer, el domingo, precisamente hablábamos de la responsabilidad de este joven, porque desde que salió del extranjero a su llegada a México y luego a su llegada a Hermosillo, hablábamos de una actitud muy valiente y muy responsable. Y hablábamos también de la actitud responsable de la familia en cuanto al aislamiento desde su llegada a Hermosillo. Y, como bien usted lo dice, el tema de los contactos. Yo, personalmente, con el apoyo de las brigadas de la dirección de epidemiología que coordina el doctor Álvarez, tuve la oportunidad ya de hablar con dos contactos que venían en el avión. Uno de ellos, muy próximo a él, y el mismo contacto, este contacto que venía tan cerca en el vuelo México-Hermosillo, nos comentó que el joven que resultó positivo a COVID, el joven de Guaymas, venía totalmente cubierto, responsablemente, con su mascarilla y que fue muy corto al hablar. No contestaba preguntas responsablemente. El tema de los contactos los hemos tenido. Y yo sí, nomás para terminar, si me permiten decirles, que hablamos de los héroes, de los héroes que son todo el personal de salud, todo el personal de seguridad, todo el personal que nos está cuidando, pero que también son unos verdaderos héroes, todas las personas que están siendo responsables y se están quedando en su casa. Me comentaba el secretario de seguridad hoy por la mañana, que la afluencia vehicular en el estado estaba muy parecida a las afluencias cuando no hay clases. Quiere decir que tenemos una afluencia vehicular muy normal y que todavía hay gente que no se está quedando en casa, sin incluir a la base de trabajadores de bases esenciales y gente que tiene actividades no esenciales y que siguen en la calle y que no son considerados como héroes para nosotros. Son héroes los que nos cuidan y son héroes los que se están quedando en casa. Muchísimas gracias y a sus órdenes, nos vemos mañana.